Freno al optimismo. La bolsa española ha vuelto a chocar contra los 9.500 puntos y la rémora de Fluidra, pendiente de la ralentización del mercado estadounidense. El barril de petróleo baja los 79 dólares. El IBEX 35 ha perdido hoy casi medio punto y cierra la semana. Sin embargo, con ganancias del 2%. Amazon ha superado a Apple como la marca tecnológica más valiosa del mundo, alcanzando los 288.500 millones de euros, según un informe de Brand Finance. La compañía ha incrementado su valor un 36% desde la pandemia. La tercera posición es para Google y la cuarta para Microsoft. ACES, a través de su filial australiana CIMICS, ha adjudicado un nuevo contrato en Filipinas de 183 millones de euros. Acometerá la construcción de un tramo de casi 8 kilómetros de una línea de tren que unirá Manila con Calamba. Es el segundo paquete de obras que se adjudica en este corredor ferroviario. Esta semana hemos tenido bastante actividad en los mercados y además cierra en positivo tanto el mercado de renta variable como el mercado de bonos. Y la razón está en la publicación del dato de inflación de Estados Unidos, correspondiente al mes de junio, que han sido datos mejores que los que esperaba el mercado, ligeramente mejores que los que esperaba el mercado, pero sí que consolidan una caída importante de los precios en Estados Unidos. Repsol ha recibido la autorización de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia para la compra del 50,01% de CHC Energía. Esta operación permitirá a Repsol alcanzar los dos millones de clientes de luz y gas en la península y consolidarse como cuarto operador de electricidad. Telefónica ha acogido a más de mil empresas de todo tipo y actividad en la cabina. Se trata de un espacio para demostraciones de las soluciones tecnológicas en las que trabaja en su hub de innovación y talento, como la telepresencia holográfica o la visión en 3D y 360 grados del perro robot Scott. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.